No me parece, pero no me parece... Reciende que he caído realmente algo Mira mira, se está moviendo Se está cayendo ¡Pero que no! ¡Che! Tenemos que mover un tome porque se va a caer todo acá Pasa que no quiero morir ahora Bueno, cómatela No estás... Te embotamos para la zona Un cerro ¡Pero mirá cómo se está hundiendo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Esta concha de tu hermana! ¡Se cae allá! Se hace el agua Todo lo que nos queda Se va a cortar las manos Todo lo que nos queda Mirálo, che Se va a caer todo Che, se va a caer todo Mirá Fíjate que ahí como se está comiendo ¡Si! 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 Gracias por ver el video.